¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Pues continuamos con War Robots y en esta ocasión les estaría dando unos consejos acerca del mapa Carrier. Este mapa es un mapa de media a larga distancia por lo cual te vas a encontrar a muchos jugadores de cercana distancia. Prácticamente te los vas a encontrar cara a cara y por el otro lado también te vas a encontrar muchas pero muchas Shocktrance y Scores. En este mapa se divide por plataformas, está la plataforma baja, plataforma media y la plataforma alta. En este mapa en verdad hay muchos obstáculos, muchas zonas para cubrirse, hay muchos túneles por lo cual lo hace un mapa muy pero muy complejo. Así que bueno les voy a dar algunos consejos acerca del mapa Carrier. Vale, pues para iniciar lo primero que deben de saber es que el mapa de Carrier es un mapa de media a larga distancia por lo cual pues si te vas a estar encontrando con Shocktrance, con Scores, con Orkans, van a ser prácticamente las armas que predominen en este tipo de mapa. Y ok, vale, este mapa lo que deben de saber es que es un mapa en el cual se divide por plataformas. Tenemos la plataforma baja que vendrían siendo los costados del mapa y también vendrían siendo los túneles que pasan por abajo del mapa que vendrían siendo 4 túneles. Entonces ahorita vamos a estar hablando sobre ellos y también tenemos la zona media que es prácticamente toda esta zona que estoy encerrando. En esta zona pues prácticamente es donde van a haber mayor cantidad de Shocktrance, pues es lo que predomina en esa zona. Y por último tenemos la zona alta que es en esta de aquí que es donde aparecemos pues prácticamente la mayoría de veces. Ok, ahora vamos a acomodar esto por roles, por ejemplo, el color verde, la raya que voy a estar dibujando de color verde van a ser prácticamente los que capturan balizas, los que se encargan de las balizas. En cada equipo pues siempre deben de tener a uno que se encargue de las balizas, por lo menos es lo que yo tengo pensado, o sea lo que yo creo que es lo necesario. Lo fundamental, ok, siempre al iniciar aparecemos en esta zona. Lo principal para el que captura la baliza es no te enfoques en todas las balizas, no te enfoques en la baliza E ni D. Siempre enfócate en la baliza de centro porque es la baliza fundamental en este mapa. Las demás balizas que dejas atrás pues cualquier compañero las puede agarrar. Pasemos a los campers. Siempre un camper pues obviamente apareces en esta zona de aquí. Igual lo que yo en verdad te recomiendo es que en este mapa tú siendo un camper que usa Shock Train te ubiques en la zona de la baliza D. En este mapa en verdad tienes muy buena visibilidad tanto al pasillo, tanto a los pasillos de acá y tanto a la zona centro. O sea que es un muy buen lugar para campear estando en la zona D. Para los jugadores que van prácticamente cuerpo a cuerpo pues siempre es muy importante decidir o saber qué tanto camper está en la zona media. Si ves que hay muchos campers lo fundamental es siempre bajar, ir por la zona baja y aparecer por esta zona. Subir aquí en este punto de aquí y es muy importante porque estarás evitando a tanto campers, tanto muchos rebotes. Nada de eso te va a tocar si te vas por las zonas de abajo. Por último un consejo muy grande es que el túnel de la baliza principal de tu spawn, este túnel de aquí nunca pero nunca lo utilices. No sirve, la verdad no sirve para nada pero el túnel que está casi casi para llegar a la baliza central. Este túnel lo único para lo que te va a servir es simplemente para intercambiar posición. Si estás viendo que, o sea si ves, si tú estás viendo que pues que no te está yendo bien de este lado que hay muchas shocks, hay muchas cosas. Pues tú simplemente puedes tomar por este puente, bueno por ese túnel y salir hacia el otro lado de la batalla. Esto es muy importante este túnel la verdad, o sea si ves que no puedes con el enemigo simplemente vete por abajo del túnel. Nunca te vayas por arriba, o sea por arriba en el centro. Si estás en el centro eres pan comido para el enemigo, nunca lo hagas en verdad. O sea yo siempre digo, si vas a cambiar de posición baja por el túnel y aparece del otro lado. Es una muy buena idea. Y pues bueno gamers yo creo que aquí voy a dejar el video. Este, bueno voy a estar haciendo varios videos parecidos a este sobre los diferentes mapas de War Robots. Esta guía, bueno por decirle guía, pues más que nada la estoy dando para los jugadores que van iniciando en War Robots. Ya si tú eres un jugador que lleva muchísimo pero muchísimo tiempo en War Robots, pues de todos modos o sea creo que está bien o sea dar mi punto de vista acerca de cómo moverte en cada tipo de mapa. Y pues ya en sí, espero que este video haya sido de tu agrado y pues se despide de ustedes, Giovanni Gamer. Hasta la próxima, adiós.